Y lamentablemente nuevamente tenemos que hablar de hechos de vandalismo en la región. La verdad que es muy indignante hablar cuando vandalizan espacios públicos, instituciones, lugares de uso común. Y en este caso hablamos de la localidad de Aldao. Allí estuvieron vandalizando los baños del predio del ferrocarril. Lo dieron a conocer a través de un comunicado por parte de la comuna, Mario. Qué locura estas cosas, ¿no? Que son primero un patrimonio de lo que es la estación del ferrocarril y después todo lo que es en beneficio de la comunidad. Fíjate cómo han dejado, incluso han ensuciado, han roto, han reventado la cerradura porque estos baños están cerrados. Entonces se abre cuando hay un evento, un encuentro de artesanos, una actividad en el pueblo. La comuna que tiene custodio de la llave abre justamente para que la gente tenga la comodidad de poder asistir a lo que es el tema de sanitario. Siempre pensando en el beneficio. Bueno, están los inescrupulosos, la gente que no es sensible, es insensible. Incluso uno piensa, ni siquiera familia tienen, ¿no? Porque esto lo puede necesitar su papá, su mamá, una abuela, una hermana. Uno mismo puede necesitar de estos sanitarios que son tan importantes para la querida comunidad de Aldao cuando se realizan determinados eventos. Por eso digo que son insensibles. Ellos en este comunicado habían aclarado que muchas veces les reclamaban por qué estaban cerrados los baños, por qué no se podían usar. Bueno, los abren y pasa esta situación. Rompen, vandalizan, ensucian. Algo que, como Mario decía, es para el uso común, es para toda la localidad. Y bueno, realmente hay que cuidar estos espacios, por eso lo mostramos, por eso lo repudiamos. Y como también dice en el comunicado, seguramente no va a cambiar en nada esta publicación, pero por lo menos que se avergüencen. Que sepan lo que hicieron. Lo que hicieron. Incluso digo esto, ¿no? Y el tema de los menores también es un problema complejo, ¿no? Para llamar la atención si fueron menores o no. Yo quiero pensar que no, porque para romper una cerradura y todo lo demás. Pero bueno, si alguien vio algo, aportarle algunos datos a la comisaría, aportar algunos datos a la misma comuna. Como para que llamar la atención y bueno, si tienen que pagar los padres, si son menores, que lo paguen. Porque esto sale del bolsillo. Del bolsillo de cada uno de los vecinos. Es como pasa cuando se vandalizan las instituciones educativas, los clubes, que también decimos es el gran esfuerzo que viene realizando la comunidad. Y también repudiamos estos hechos, en este caso lo que pasó en la localidad de Aldao, con estas roturas que se registraron y que lo compartieron a través de las redes sociales en la comuna de la localidad de Aldao. Aldao que vandalizaron los baños en el predio del ferrocarril. Yo no sé realmente qué tiene en la cabeza la persona que hace esto. No logro entender, o lo que rompe es lo público. Uno no termina entendiendo por qué si hay una agresividad, si hay un enojo con la economía, con la educación, con lo político. Pero nada tiene que ver con esto, porque esto es de los aldaenses, es de la gente del pueblo, es patrimonio del pueblo. Así que, como último, si alguien vio algo, por lo menos aportar algún dato. O sea, mirá, me parece que fulano estuvo ahí, anduvieron ahí, por lo menos llamarlo a fulano y preguntarle, ¿fueron ustedes, señores, los que rompieron esto? Esto realmente les puede llamar la atención y, bueno, si tienen que pagar, que paguen, ¿no? Exactamente. En lo económico, por romper los baños de la estación del ferrocarril, un patrimonio sagrado en la localidad de Aldao.